Cada día al despertar Cada día al despertar Lleno de curiosidad Viro al mundo con los ojos míos Me gusta ser así Y cada instante para mí Es como asistir a un gran milagro Autos, moda y rock and roll Nuestra civilización Autos, moda y rock and roll Luces, ritmo y diversión Emocion tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Motos, chicas, diversión De lo mejor, de lo mejor Todo cuanto quieras, haz cuanto antes Uh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Nuestra civilización Uh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Nuestra civilización Uh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Autos, moda y rock and roll Autos, moda y rock and roll Nuestra civilización Autos, moda y rock and roll Uh-oh-oh Luces, ritmo y diversión Uh-oh-oh 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 Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Gracias, niño. Voy a destruir a ese imbécil.